La Prima de las Caderas Intento yo me di vuelta La Prima de las caderas Esa chica tiene swing Esa chica tiene swing Esa chica tiene swing De repente y sin pensarlo, le invité a la discoteca De repente y sin pensarlo, le invité a la discoteca Y cuando ella se movía, ella parecía una reina Y cuando ella se movía, ella parecía una reina Y después un rato largo, yo me quise ir con ella Y después un rato largo, yo me quise ir con ella Me dijo seguir bailando, al menos hasta que amanezca Me dijo seguir bailando, al menos hasta que amanezca Esa chica tiene swing, esa chica tiene swing Esa chica tiene swing, tiene swing, tiene swing Esa chica tiene fin Esa chica tiene fin Esa chica tiene fin, tiene fin, tiene fin Esta es la alegría del carnaval Esta es agrupación La Parranda Y de Concesión de Uruguay Al carnaval de rega Bienvenido A agrupación La Parranda Sigue, sigue, sigue Vamos con las palmas Ritmo y alegría Fiesta de carnaval Esta fiesta del rey momo De friegue de Concesión de color, alegría La parte del carnaval Que trae Con parza La Parraza La parte del carnaval La parte del carnaval Que trae La parte del carnaval Que trae ¡Gracias! 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 ¡Gracias!